Abran bien los ojos y presten atención a todo lo que hay en esta escena. Miren, gradientes, diferencias de contraste, colores. ¿Qué pasa si yo les digo que todo esto que están viendo no es real? Pero que no es real en el sentido que no es lo correcto. Así es como debería verse. Y sí, puede ser que ahora digan, pará, pero tu piel es mucho menos amarilla. O sea, parecés medio muerto. La realidad es que lo que ven en cámara no siempre está bien. O sea, hay varios factores en el medio. Pero bueno, sí, mi piel es más grisácea. No tengo esa tonalidad como si estuviera bronceado todos los días. Y eso es porque hay calibración de color en el medio. Y ojo, algo que tienen que tener en cuenta porque es clave. Todo lo que vean acá en YouTube, en este video, donde sea, va a estar con una mano de por medio por la compresión que hacemos nosotros a la hora de renderizar un contenido. La de YouTube, que puede o no, que generalmente sí lo hace, lamentablemente, tocar los colores y mostrarlos a su manera. También su pantalla y su perfil de colores. Porque si, por ejemplo, están ahora sentados en el baño mirando esto con un teléfono, una tablet, y justo el perfil que seleccionaron es... ¿Vieron esos que aparecen como natural o saturado o lo que sea? Bueno, esos cambian los colores. No es que simplemente los que dicen saturados a veces le dan un boost al color y ya fue. A veces puede ser que le dé una tonalidad un poco más azulina o más rojiza o más cálida o lo que sea. Entonces, nunca van a ver realmente lo que corresponde, excepto que tengan una pantalla calibrada. Y hoy, justamente, vamos a hablar acerca de eso. Como lo que ven con sus ojos, por lo menos en el ámbito digital en general, es toda una mentira. Arranquemos. Hace varios meses cuando trajimos estos productos con Tienda Mía, de hecho, ustedes pueden hacer lo mismo buscando el link abajo en la descripción. Comprar a través de Tienda Mía es bastante simple. Ojo, tengan en cuenta que para ver el precio final, tienen que pasar el paso en donde completan sus datos. Ahí les va a decir a la derecha todo lo que incluye y también, ojo, el precio que aparece ahí es final. O sea, están todos los impuestos incluidos. Una vez más, les dejo el link a Tienda Mía abajo en la descripción. Y probablemente tengan que considerar traer uno de estos productos de afuera porque, lamentablemente, por ahora en el país no hay representantes oficiales de ninguna empresa que trabaje con herramientas de medición para calibración. Y sí, hay varias. Hace muchos meses, varios de ustedes, especialmente a través de Instagram, y por qué no también alguno que otro comentario en YouTube, como por ejemplo cuando hicimos el video acerca del monitor de Redragon. Bueno, nos vienen preguntando, che, ¿cómo hago para calibrar mi monitor? ¿Quiero que mi pantalla se vea mejor o simplemente bien? Bien, la respuesta corta es que, malas noticias, lamentablemente no hay nada que puedan hacer para calibrar cómo corresponde su pantalla. O sea, sí o sí. Y esto no es, ah, lo digo yo y después van y encuentran 80 videos de YouTube o tutoriales en forma de artículos que les dicen cómo calibrar su pantalla sin gastar medio dólar. O sea, lamentablemente esa no es una forma correcta y se van a mentir a ustedes mismos. O sea, sí, pueden ir al calibrador de monitores de Windows en donde van a poder ver qué onda el contraste y tal vez bajar o subir los tres canales principales, o sea, rojo, verde y azul. Pero eso va a ser todo contrastado con sus ojos. Si quieren una sugerencia para hacerla fácil, generalmente las pantallas vienen con un tono más azulino que el que deberían. Siempre y cuando la configuración del panel no esté en un tono, por ejemplo, el warm, que es el cálido. O sea, intenten ponerlo en el neutro, pero después desde Windows. Esto tiene que ver con una cuestión de los LEDs que se usan para retroiluminación, que son basados a partir del azul y que después a través de un proceso de fosforescencia pasan al blanco y quedan remanentes de esas longitudes de onda cerca de los colores azules. Entonces, bajen un cacho al azul y generalmente, esto igual, véanlo, van a mejorar un poco la imagen. Pero no tiene nada que ver con lo que pueden obtener, pero de verdad es una cosa completamente distinta. No es que, ah, bueno, es un poquito mejor, es el último 3% que queda. No, es totalmente al revés. Con eso hacen el 0,01% y después con esto hacen todo lo que resta. Entonces, sí, tienen que tener una herramienta como esta, que es un calibrador. Fíjense cómo se ve. Es bastante simple y por suerte funcionan mediante USB. Vienen con un cable que no es desmontable, pero tiene una razón bastante específica para eso. Y es largo. Y esta cosa que está acá no es un switch ni un botón, sino que literalmente es un contrapeso. Simplemente presionamos acá para correrlo, porque esto es lo que va a hacer que cuando montamos el calibrador sobre nuestra pantalla, esté en la altura correcta. Este, en particular, es el iOne Display Plus de X-Rite. Sí, tienen todos nombres raros y los productos son peores. O sea, los modelos no me los acuerdo ni a palo de memoria. Esta tarjeta es la ColorChecker Video. Y hay otra que es la Passport. Y esta es la Passport. Son un quilombo. Por eso les dejo los links abajo en la descripción. De verdad. Esta puede ver también luminancia, porque a través de esta plaquita blanca puede medir con su lente y el sensor que está, obviamente, ahí adentro, qué tanta cantidad de luz o intensidad hay en el ambiente. Esto sirve para otras cosas, pero no me voy a meter en eso el día de hoy. El funcionamiento es extremadamente simple. O sea, lo dan vuelta después de haberlo conectado, lo colocan sobre la pantalla y corren el software. El tema está justamente en qué software utilizan. Obviamente, este producto en particular, como los otros que son los Spyder de otra marca, cuyo nombre no recuerdo que va a estar por acá en forma de nota, vienen con un software propietario que les permite hacer la calibración. Al día de hoy, por suerte, la básica, que, ojo, no está nada malo, o sea, la básica es suficiente para una gran mayoría de los usuarios, es automática. O sea, es cuestión de conectar, medio que darle todo para adelante, sabiendo alguno que otro detalle, y listo. Sin embargo, mi opinión y mi experiencia es que si tienen una herramienta como esta, bájense DisplayCal, que es una solución open source y que mide todo automáticamente. Y lo único que tenemos que configurar es si es que justo tenemos algún monitor muy específico y ya sabemos el tipo de retroiluminación que posee. Eso, en un combo box que aparece en el software y después, para adelante. El software mismo nos guía. Por ejemplo, al principio lo vamos a colocar, una vez que lo reconoce, nos dice, Che, ¿querés ajustar la calibración para una curva de gama 2.2? No tienen que saber qué es esto, porque piensen que hay gente que literalmente estudia para hacer exclusivamente este trabajo. El de colorizar o el de corregir colores. Pero, digamos que usamos la curva de gama 2.2, hay otras, como la BT 1806, si mal no recuerdo, y demás. Pero vamos con la 2.2, que en general es la que va a estar bien para monitores convencionales. Va a aparecer un recuadro en el cual va a medir algunos colores y de repente nos va a decir, Che, pará, de estos tres canales R, G y D, o sea, rojo, verde y azul, tenés tal vez un poco más de este o un poco menos del otro. La gran mayoría de los monitores, y no necesitan un monitor de alta gama para poder modificar lo siguiente, tienen controles que nos permiten configurar de modo manual qué tanto rojo, verde y azul vamos a mostrar en el panel. Algunos pueden ser del 0 al 100%, otros de forma positiva y negativa, teniendo un punto central como 0 o lo que sea. Esto varía, por supuesto, de monitor a monitor. Incluso entre mismas empresas hay diferentes sistemas entre pantallas, lamentablemente. Igual esto es obvio porque las tecnologías van avanzando y sin duda los sistemas también lo hacen. Entonces, en este punto vamos a elegir la intensidad, que se mide en, por ejemplo, candelas por una unidad de superficie. Por ejemplo, centímetro cuadrado, decímetro cuadrado o lo que sea. Ustedes, si usan su monitor en espacios en donde tienen mucha luz y que por ende exige que su pantalla esté con el brillo al 80% o al 100%, que no se los recomiendo por una cuestión de cuidado de sus ojos y además de vía útil de la retroiluminación, de hecho, prueben bajar bastante el brillo y usarlo así dos horas, dos días. Tal vez se dan cuenta que se acostumbran a eso. Igual, tengan cuidado, no es lo mismo bajarlo al 0% y después estar así porque no ven nada, no pasen hasta ese punto. Pero, bueno, si van a usar mucho brillo porque hay muchas luces alrededor, porque si no me veo por las ramas, tienen que elegir un nivel más alto antes de arrancar esto. Por ejemplo, 120, 150 candelas por X cantidad de superficie, que es lo que les voy a mostrar por ahí. Eso ya igual está predefinido. Si son como nosotros, que no tenemos tanta iluminación o no requerimos de una, o por ejemplo tenemos una luz de sesgo, que es una luz que se pone detrás del monitor apuntando hacia la pared para rellenar un poco el espacio, generalmente tiene que ser lo más blanco perfecto posible y no ser ni más frío ni más calio, así que ojo con la tira de LED que eligen, o si usan una lámpara LED y la pueden configurar, tengan en cuenta eso. Elegimos la opción de 100, porque cuando calibren lo van a hacer para un nivel de iluminación. Por lo menos con este software. La realidad es que la calibración profesional, como la que se hace, por ejemplo, a mano, con varias herramientas en televisores que tienen la opción mediante modo personalizado, o experto, o como sea que se llame, es bastante extensa y cubre toda una curva de diferentes niveles de brillo. Entonces ahí sí ya es otra cosa. Acá van a elegir simplemente, bueno, voy a tener el brillo a este punto y ya está. Lo cual significa que si de repente suben el brillo un 70%, es altamente probable que los colores, si bien después de la calibración van a estar mucho mejor que antes, no sean verdaderamente correctos. Volviendo un poquito atrás, van a balancear manualmente los tres canales para que estén más o menos todos en el mismo punto. Incluso el software nos dice como, che, se pone todo en verde y es como, está ok. Ahí avanzamos y dejamos que DisplayCal haga todo. Que corra, pasan unos varios minutos, una vez que se hacen 10 segundos. Y una vez que está todo, nos dice, estos son los resultados y nos va a decir, por ejemplo, ¿qué tanto cubre en porcentaje de ciertos espacios de color? Y lo mismo con el volumen de color. Cuanto más alto sea todo esto de los dos lados, mejor. Acá no es que muy alto está mal. De hecho, hay ciertos espacios de color que son más complicados de cubrir. De última, más adelante tal vez en redes sociales puedo contarles un poco más acerca de esto. Porque si ven como que hay un dispositivo, por ejemplo, teléfonos que cubren el 107% del espacio de ese RGB. Es como, pará, ¿cómo cubre el 7% más que el 100? O sea, ¿cómo hay algo más que el 100? Y es porque están limitados y en realidad podés ir más afuera, cada vez más, con más colores y demás. Monitores de mayores gamas con una calidad de color superior de fábrica o con la posibilidad de mostrar colores de una forma más correcta, generalmente calibran mejor. ¿Qué es lo que tienen que ver a la hora de entender si es que está todo bien calibrado o no? Para entender un poco los resultados sin tener que ir al informe completo que tienen 40 millones de números que yo ni siquiera entiendo la mitad de lo que está ahí. Si tienen que sentar encima de los gráficos. Es algo que realmente tienen que estudiar para saberlo bien. Es el delta E. O sea, la variación de error que hay entre lo que tenemos con lo que es correcto. Por eso es que nosotros utilizamos esto, que es una tarjeta de balance y que en realidad nos permite poner esto adelante de la cámara y después, a través de un plugin en Adobe Premiere o, ¿por qué no? Directamente de forma nativa, como corresponde en DaVinci Resolve, puedo decirle, che, tomá todos estos colores que están acá y ajustá la imagen. Y al toque se hace. Se pueden hacer más cosas como mirar esto que está acá y después manualmente, a través de waveforms y vectorscopes, tocar a mano para que quede perfecta la imagen. Pero ya con esto, por lo menos, tenemos un marco de referencia muy importante. Estos colores en esta tarjeta, que es carísima, sale como 125 dólares. Si ustedes la ven como, che, pará, pero es un pedazo de plástico con unos colorcitos impresos. Es porque justamente está calibrado. O sea, esto está estandarizado. Esa es la clave de la corrección de color. Que, si ustedes tienen su cámara calibrada, su proyector calibrado, y hasta lo pueden hacer incluso con este calibrador en particular, la pantalla es un monitor y después, si trabajan con impresiones, la impresora calibrada, todo va a ser correcto en toda la cadena. O sea, lo que ven en el panel va a ser, o debería ser, idéntico a lo que van a ver cuando está impreso. Es por eso que al principio les dije que no había forma de hacerlo manualmente y usando los ojos. Es porque no tienen un marco de referencia que incluso podría estar sesgado por la temperatura de color de las lámparas que están a su alrededor. Que hasta podrían ni siquiera estar emitiendo todos los colores que pueden ver. Y eso, sí, sucede. Por ejemplo, hay paneles LED que tienen un índice de reproducción de color y hay igual otras formas de medir que son mucho más correctas que esto que les estoy diciendo, que es mucho más alto que lo que emiten las lámparas fluorescentes que estoy usando en parte para iluminar en este set. Entonces, acá ni siquiera están viendo todos los colores, que es lo que sí, por ejemplo, obtendría dentro de nuestro espectro visible si estuviera grabando abajo del sol en vez de con luz artificial. Entonces, no es difícil. Hay que sentarse y entender alguna que otra cosita y después avanzar con el software. Por lo menos del lado de DisplayCal es todo bastante fácil. Lo que pasa una vez que terminamos con la calibración es que se guarda un archivo con la información que se tiene que aplicar para nuestro monitor. Y esto no queda guardado en el monitor, sino que sucede en la PC. Así que si formatean la máquina o si cambian el monitor pero mantienen la misma computadora, ojo, porque van a aplicar números que van a ser incorrectos para un panel que no tiene nada que ver. Y ahí sí los colores se van a ver mal. Incluso deben recalibrar su pantalla a medida que pasa el tiempo. O sea, por ejemplo, una vez cada tres, seis meses o un año. Esto pasa en todos lados cuando se habla acerca de herramiental calibrado. Por eso es que incluso las herramientas, como por ejemplo los calibres para trabajos de alta precisión, deben ser también calibrados por separado. O sea que eventualmente esta herramienta podría estar, hasta por condiciones de presión y temperatura descalibrado. Igual tranquilos, la variación que podemos obtener en esto no es gigante. Es decir, no es que un producto como este le va a durar seis meses y después ya está. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Vale la pena comprar uno para calibrar una pantalla porque sí, por placer? La verdad es que si son unos insufribles como yo, y sí, ¿por qué tengo esta pila de laptops acá? Porque para mí este coso fue como una droga. O sea, pantalla que veía, pantalla que calibraba. Calibré los dos monitores de la oficina, dos televisores. Cada laptop que pasó por acá fue calibrada. Me llevaba el calibrador a la casa de algunos conocidos y directamente instalaba software. Como listo, ya está, tenés el monitor calibrado. Y todos miraban como, uh, cambia un montón. Y es que sí, cambia un montón. Porque no es que simplemente el azul que vas a ver se ve más azul o más fuerte o menos fuerte porque antes estaba demasiado potente. Sino que hay una mejora increíble, increíble en el contraste. Ahí fue donde realmente me di cuenta de la enorme diferencia que hacía la calibración. Lo que antes tal vez no permitía diferenciar bien esa sombra que hay, pequeña, suave, en una ventana de Windows o entre la ventana y la barra arriba o entre una ventana y otra que tenemos abajo. Con la calibración cambió completamente entonces. Entonces, vuelvo por último al tema del delta E, o sea, del error. Cuanto más bajo, mejor. Porque justamente tenemos una menor diferencia de lo que estamos viendo, lo que obtuvimos contra lo que es de referencia, con lo que corresponde y sería técnicamente perfecto. Ahora, por ejemplo, pueden tener un delta E promedio y un delta E máximo. Ese máximo es el que podría darles una idea de qué tan mal está la calibración o qué tan poco pueden calibrar correctamente una pantalla. Por ejemplo, si de repente usan otro software que les permite ver distintos parches de colores y cada uno de sus porcentajes y su delta E, como por ejemplo el que viene de fábrica con este, y bueno, sí van a poder ver que tal vez en rojo, verde y este cyan puede ser que tengan un delta E de 1,87, que está por debajo de 2. El caso de display cal les va a decir el menor promedio y el máximo. Entonces, céntrense en el máximo. Si ese está por encima de, por ejemplo, 5 y ya hay algo que no está muy bien, o sea, debajo de 5, como delta E, es lo que se acepta como ok para uso convencional. O sea, la gran mayoría de los monitores que pueden comprar deberían venir con un delta E por debajo de 5. Para uso profesional se pide un delta E menor a 2 y, en realidad, siendo más exigente, o sea, profesional sin restricciones, delta E de 1 o menos. Por eso es que, por ejemplo, ahora están viendo laptops, monitores y, ¿por qué no?, teléfonos que tienen los paneles calibrados de fábrica. Esto es algo que cuesta más dinero porque toma más tiempo, porque, ¡ojo!, otro detalle más. Si tienen dos monitores que sean idénticos con respecto al modelo y marca, como por ejemplo nos pasa a nosotros, que tenemos dos CF791 de Samsung, cada uno de esos monitores puede tener una configuración de fábrica o simplemente por variaciones de fabricación o de retroiluminación o lo que sea que haga que entre los dos, si medimos antes de calibrar, sean distintos. Cosa que a nosotros nos pasó. Por ejemplo, con uno logramos un delta E menor que con el otro porque logramos calibrar mejor en uno que en otro. Igual en los dos podemos calibrar teniendo delta E promedio bajísimo, de como 0,08, que es ya absolutamente indistinguible. O sea, por debajo de uno es indistinguible para el ojo humano. Entonces, si tienen varios monitores de la misma marca, mismo modelo, calibren cada uno por separado. ¡Ojo con eso! Nuestro mejor panel disponible, que es el QLED 8K, el Q900R, que ya hemos mostrado en otros videos, ese fue por goleada el que mejor calibró. O sea, un delta E bajísimo y un delta E máximo con un volumen de color porcentualmente altísimo y lo mismo también con una cobertura de espacio color realmente sorprendente. Esto lo tuve que hacer con una PC porque la calibración manual requiere ya de otro conocimiento u otro software que en este momento simplemente no tengo la paciencia de aprender. ¿Qué pasa entonces con lo que les venía diciendo acerca de si comprar esto por placer? Y sí, es plata, con la cual tal vez podrían comprarse un mejor monitor. Que algunos vienen calibrados de fábrica con su hoja de reporte. Y ojo, algunos monitores de alta gama que les permiten subir el archivo de calibración para que esté ya embebido en el monitor. Entonces ya no depende más de una PC o... Sí, hay aparatos que permiten poner la calibración todo el tiempo, pero terminan siendo más caros que comprar una mini PC y hacerla correr a través de ahí. O sea, hay soluciones para todo, pero en este ambiente profesional ya... Si vamos subiendo para arriba, cada vez los costos son más altos. Hay personas que hacen calibraciones como servicio. Los he encontrado en Mercado Libre y la verdad es que los costos que cobran realmente no me parecen para nada altos por el trabajo y el costo de la herramienta. Así que pueden buscarlos por ahí. Les recomiendo altamente que si tienen un grupo de amigos con los cuales juegan y simplemente quieren tener un monitor que se vea mejor sin tener que invertir en algo que ya venga precalibrado, cómprenlo entre 4 o 5 total. Es algo que va a quedar en la casa de uno de vez en cuando, se lo pueden compartir porque ¿cuántas veces van a calibrar su probablemente único monitor? No lo van a hacer todos los días. Entonces, ahí realmente me parece que es una excelente opción. Si bien el costo entre 4 personas ya es un golazo, es una inversión relativamente chica que va a cambiar mucho como ven una película, un video simple como este de YouTube y hasta jugar. ¿Por qué no? Hasta acá llegamos con esta introducción básica al mundo de la calibración de color. Me interesaría saber si compraron algo así después de ver este video y cómo le resultó. O si ya vienen del palo y quieren comentar sus experiencias. Lo que sea siempre, por supuesto, es bienvenido en los comentarios. Así que esto es todo, soy Nicola Fishman y nos vemos en próximos videos.